Bueno, es un error muy común. Cuando trabajas con los objetos, por ejemplo, en este caso, lo primero que miramos es el origin. El origin es el punto central. Entonces, si quieres hacer un mirror, lo normal es que vaya aquí. Otro error es que cuando miramos el objeto, siempre lo miramos en forma global. Entonces, la global es esta que vemos aquí, o sea, Z para arriba, Y para el fondo y la X de aquí a aquí. Pero el objeto este, a ver, letra N, ítem, primero que no tiene la escala aplicada y tiene una rotación. Entonces, esto para aplicar esto, lo que se hace normalmente es, sin más S, cursura la selección. Primero nos damos cuenta de que el origin está aquí cuando, en teoría, tiene que estar en este lado. Entonces, lo que se hace es, en modo de edición, seleccionamos, por ejemplo, este lado. Esto de aquí, o esto de aquí, todo entero, da lo mismo. Porque esto sería, dijésemos, no sé si, ya verá, en plan vértice. Si nos ponemos así, vemos ahora que está seleccionada toda esta parte de aquí, ¿no? Hacemos SID más S y le decimos que el cursor lo coloque donde está la selección. Ahora tenemos el cursor justo aquí y lo que queremos es que el origin se vaya aquí. Por lo tanto, volvemos a modo objeto y le decimos que objeto set origin, o sea, colocar el origin donde esté el cursor. Hay varias opciones. Uno sería la geometría. Esto sería al contrario. Y este sería colocar el origin o centro del objeto donde esté el cursor. Ahora, vemos que está aquí el origin. Eso quiere decir, si rotamos de aquí, va. Los otros errores que hay es que cuando rotamos un objeto, en modo objeto, valga la redundancia, queda esta opción aquí. Y dijésemos, hay que convertirlo, hay que aplicarle la rotación. Y esto se hace con CTRL más A. Y lo que vamos a hacer es aplicar directamente la escala y la rotación, los dos a la vez. Si te fijas a la derecha, pone escala 0.88800. Al aplicar esto queda todo a 1 y esto queda todo a 0. Esto ahora sí que el objeto está con las coordenadas globales. De todas formas, lo podrías ver con las normales o con las locales. ¿Vale? Este es un error muy común cuando se empieza. Entonces, a partir de aquí ya, cuando haces el mirror, ya el mirror sí que te sale a la izquierda, en eje X. Si fuera otro X, o sea, Z, vale. ¿Se entiende, no? Pero ya te digo, o sea, los dos primeros son el error de las escalas y el error de las rotaciones. Para aplicar eso, CTRL más A y Aplicar. Hay uno para aplicar todas las transformaciones. Uno solo para rotación y escala, uno para rotación y uno para escala o para localización. ¿Vale? De momento nada más. ¡Gracias!